Aquí inicia un capítulo especial de África Siete Días, este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. En esta oportunidad les presentamos el primero de nuestros dos programas especiales dedicados a la conmemoración de las ocho independencias que tuvieron lugar en el continente africano en agosto de 1960, un año que marcó la historia del continente especialmente para los países francófonos de África Occidental. Veamos entonces en nuestra pantalla cuáles son los ocho países que están conmemorando los 60 años de su independencia en este mes de agosto. Estos son Benin, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Chad, Congo, Brasaville, República Centroafricana y finalmente Gabón. En este capítulo recordaremos la independencia de los cuatro primeros de ellos que justamente son Benin, Níger, Burkina Faso y Costa de Marfil. Y es que el primero de los ocho países en alcanzar su soberanía fue la República Popular de Benin el primero de agosto de 1960, una nación conocida anteriormente como Daomei. Veamos la historia. El primero de agosto de 1960, Benin aún se llamaba Daomei. Tras la firma del acuerdo que les garantizaba la total independencia de Francia tras más de seis décadas de colonia, el primer ministro, Hubert Maga, se preparaba para dar un histórico discurso. El pueblo daomeiano proclamó solemnemente la independencia de Daomei este lunes primero de agosto de 1960 en presencia de representantes de la República Francesa y de toda la población. Sin embargo, las promesas de soberanía se quedaron algo cortas y la sociedad beninesa no goza de una total emancipación. Francia siempre trata de seguir teniendo cierta influencia en sus antiguas colonias. Así que de la dominación las relaciones se transforman en influencia y en un intercambio más o menos desigual. Vestigio de la colonia es la moneda de Benin, el CFA, siglas que hasta el 2019 significaban Colonia Francesa de África. Eso cambió en diciembre, cuando los ocho países de la Unión Monetaria de África Occidental decidieron adoptar el ECO, una divisa común cuyo valor seguirá dependiendo del euro y que aún no está en circulación. El gobierno francés ha dado pasos en los últimos años para desligarse de su pasado colonialista, entre ellos la promesa de devolver varios artefactos robados de Benin que aún permanecen en museos o colecciones privadas en Francia. Mientras eso sucede, el país africano celebró sus seis décadas de independencia oficial con una pequeña ceremonia liderada por el presidente beninés Patrice Talon y con medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. Pues aquí en France 24 hablamos previamente con Setonji Obadounon, gestor cultural nacido justamente en Benin, que nos dio su opinión acerca de cómo han vivido estos 60 años las naciones francófonas de África Occidental. Él nos habló desde Bogotá, Colombia. Si hablo de Benin, de Costa del Marfil, de Níger, de Burkina Faso, yo diría que es un poco la misma cosa. Punto político primero. Creo que realmente no podemos hablar de independencia cuando un país no tiene la soberanía. Cuando un presidente electo en sus países de África francófona tiene que ir primero a Francia para recibir órdenes. No se puede hablar de soberanía cuando se mata sistemáticamente o se anula, se cancela el poder del presidente que quiere realmente hacer reformas y tomar realmente el verdadero poder. Podemos hablar de Tomás Sancara, podemos hablar de Lumumba, Podemos hablar también de Laurent Gbagbo, que se enfrentó finalmente al ejército francés hace unos años atrás. No se puede hablar de soberanía también económica cuando Costa del Marfil es el primer productor mundial de cacao, pero que vende toda su producción a los países europeos. No se puede hablar tampoco de soberanía cuando la moneda que circula en África del Oeste sigue siendo fabricada en Francia. Para el futuro yo creo que lo bueno sería que África no sigue con las ideas de progreso occidental, sino encontrarse, reinventarse como formalmente una persona que se encuentra en un momento de crisis y que tiene que mirarse a los ojos, mirarse al espejo para ver sus debilidades, ver sus fortalezas para seguir avanzando con fuerza, con resiliencia. Después de Benin continuamos este especial de África Siete Días hablando de Níger. Este país proclamó su independencia el 3 de agosto de 1960 después de varias décadas de resistencia. Veamos. Frente al Palacio de Niamey se reunieron funcionarios invitados a celebrar la independencia de Níger. En medio de las fiestas del 3 de agosto de 1960 se realizó una carrera de caballos y camellos. Níger es un país rural cuya economía se basa en la ganadería y la agricultura. Entre los objetivos del nuevo gobierno está desarrollar las exportaciones del país, pero también modernizar la mentalidad de la sociedad nigerina para liberarse gradualmente de la tutela francesa. No se trata de abolir los escalones de mando europeo por el momento. La africanización será gradual. En Níger, como ha visto, hay hombres de todos los colores. Los primeros europeos en entrar en la región fueron los británicos a principios del siglo XIX, con el objetivo de encontrar nuevas materias primas. Alrededor de 1890, los franceses llegaron al lago Chad, cerca del cual se encontraba el imperio Kanem Borno. Para apoderarse de este territorio, sometieron al sultán Rabá y vencieron la resistencia Tuareg en la región. En 1922, Níger fue integrado al territorio colonial que para entonces se llamaba África Occidental Francesa, AOF. Niaméi se convirtió en la capital de esta colonia, hasta entonces dominada por los pueblos Hausa, que vivían ancestralmente en la región. En 1958, pasó a formar parte de la comunidad francesa creada por el general Charles de Gaulle, a pesar de la resistencia del líder independentista Jibo Bakari, quien fomentó un golpe de Estado. Pero su iniciativa fue frustrada y tuvo que exiliarse. Más tarde, el líder Hamani Diori también tuvo que negociar con los jefes de los pueblos locales. Con la independencia se ofrecerán puestos gerenciales a las jefaturas. Es en la tradición nigerina, pero los abusos deben combatirse para que el jefe se convierta en un funcionario moderno. En noviembre de 1960, Hamani Diori fue elegido presidente de la República por la Asamblea Nacional del país, integrada únicamente por el Partido Popular. Cinco años después, fue víctima de un intento de asesinato. Y finalmente fue derrocado por el ejército el 15 de abril de 1974. Seguimos con este recorrido especial de África, siete días por las independencias africanas. Y vamos ahora a Burkina Faso, porque este país, anteriormente conocido como Alto Volta, logró su soberanía el 5 de agosto de 1960. La nación cuenta con un sector agrícola saludable y es un importante exportador de oro y de algodón. El 5 de agosto de 1960, los principales líderes africanos y franceses se reúnen para asistir a un momento histórico, la independencia de la República de Alto Volta. El nuevo presidente, Maurice Yameogo, planta un árbol para simbolizar la independencia y las esperanzas de toda una nación. Mis compatriotas, el 5 de agosto de 1960 a la medianoche, en nombre del derecho humano natural a la libertad, la igualdad y la fraternidad, proclamo solemnemente la independencia de la República de Alto Volta. En la década de 1890, tanto Francia como Gran Bretaña se habían embarcado en una conquista de África. Cientos de soldados entraron en los reinos Mosí, dejando un rastro de destrucción detrás de ellos. Después de la conquista inicial, el protectorado de Ouagadougou se convirtió en parte de la África Occidental Francesa. Durante la Primera Guerra Mundial, los combatientes Mosí se convirtieron en una parte integral de los batallones africanos que lucharon por Francia. En 1919, Francia decidió crear el Alto Volta francés, pero para reforzar su autoridad, el poder colonizador desmanteló el territorio en varias partes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país recuperó su unidad y junto con sus países vecinos, Alto Volta se unió a la Unión Francesa, cumpliendo la visión de Charles de Gaulle. Después de la independencia, el presidente Yameogo prohibió todos los partidos políticos, excepto el suyo. Seis años más tarde, un movimiento masivo popular lo sacó del poder. En 1983, un golpe militar llevó al gran comandante Tomás Sancara al poder, quien cambió el nombre del país de Alto Volta a Burkina Faso, que significa tierra de hombres honestos. Y finalizamos este programa especial de África, Siete Días, hablando de Costa de Marfil, que logró su independencia el 7 de agosto de 1960. El hombre clave en los años posteriores a la independencia fue el primer presidente del país, Pélix Udwet Buáñe. Veamos la historia. Costa de Marfil fue colonia francesa desde 1893 hasta el 7 de agosto de 1960. Durante los primeros años de este periodo se formaron movimientos de resistencia contra los colonos, en particular el liderado por Samori Touré. En 1972, nuevas protestas emanan, esta vez por parte de los propietarios locales de las plantaciones de café y cacao, quienes aseguraban ser víctimas de discriminación en comparación con los propietarios europeos. Su líder se llamaba Félix Udwet Buáñe, un nombre clave de las décadas siguientes. En 1944, fundó el Sindicato de Plantadores Africanos. París lo consideraba carismático y, por tanto, peligroso, pero poco a poco se fue acercando a Francia e incluso se convirtió en ministro del gobierno francés en 1956. En el momento de la independencia, cuatro años después decidió mantener relaciones muy estrechas con París. Es la época de la Guerra Fría y él claramente eligió su posición. Se le atribuye la invención del término Francafeite, que inicialmente, según él, subrayaba los estrechos vínculos entre las dos entidades. Con el tiempo, el significado de este término ha evolucionado. Ahora más bien designa las relaciones opacas y malsanas que pueden existir entre París y ciertas élites africanas en las antiguas colonias francesas. Con la independencia, estableció un régimen de partido único. Durante tres décadas, el desarrollo económico fue real, pero luego se vio frenado por la caída del precio del café y el cacao en el mercado mundial. Félix Upuet-Boagny lidera el país con firmeza y no fue hasta 1990 que estableció un sistema multipartidista. Murió tres años después. Desde su muerte, Costa de Marfil ha vivido varios momentos de gran tensión, incluida la crisis postelectoral de 2010 y 2011, que dejó más de 3.000 muertos. Hoy el crecimiento económico ha vuelto, pero el clima político no está del todo calmado. Pues así finalizamos este capítulo especial de África Siete Días, pero recordamos que la próxima semana tendremos las otras cuatro independencias que tuvieron lugar en el continente durante el mes de agosto de 1960. Así finalizamos. Ustedes continúen con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal!